Como los cangrejos, ¿no? Como los cangrejos, ¿eh, Jaime? Es que no me he traído nada, tío. Y tal. Está intentando coger una Coca-Cola, ¿eh, Jaime? No hay nada. Tú, pues, vamos ahora al CVS, a alguna Coca-Cola. Vamos al carrito a casa. ¿Te has quedado de la otra vez? Yo creo que sí. ¿Ves conta? ¿Ves conta? ¿Ves conta? ¿Ves conta? ¿Ves conta, chau? Este, Jaime, ya se ha cableado porque quiere una Coca-Cola y no la ha conseguido.